Gracias, Fer. Ahora mañanera, vénganse para acá, acompáñenme, porque hoy vamos a hablar sobre algo que amamos la mayoría de las mujeres y es el maquillaje. Pero sobre todo, si hay trucos que nos facilitan el maquillaje o que nos ayudan a potenciar el color de las sombras, del delineador, que nuestra piel se vea mucho más linda y radiante. Este truco me parece interesante, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado. Con un encendedor, quemar un poquito la punta del lápiz delineador. Este truco lo he visto que muchas personas lo hacen para que se vuelva un poquito más cremosito, pero también esto va a ayudar a que no se corra tan rápido. Si ustedes se realizan el delineado con lápiz, pues este truco podría funcionarles. Lo único que tienen que hacer entonces es tomar su lápiz delineador de ojos con ayuda de un encendedor, colocar la llama en la punta por unos cuantos segunditos. Dejar que se enfríe y luego se lo aplican. Ya van a ver que es súper bueno este truco porque va a ser más cremoso y no se va a correr. Ahora, si ustedes quieren que sus sombras resalten, queridas amigas, mujeres, lo que tenemos que hacer, y yo creo que muchas ya saben este truco, pero es bueno compartirlo y recordarlo, es aplicarnos un poco de corrector en el párpado del ojo. Ojo, chicas, y esto es importante, no lo vayan a sellar con polvos translúcidos ni con otro tipo de polvo. Solamente es aplicarnos el corrector y sobre el corrector aplicarnos la sombra porque de esta manera va a hacer que el color de la sombra sea más potente y que se adhiera más fácil a nuestra piel. Así que para que esa sombra se vea lindísima, radiante, este truco funciona mucho. También para quienes les gusta el estilo de ojo de gato, se recomienda colocarse, puede ser un tape, para que sea más fácil en la puntita del ojo, en el extremo, mejor dicho, del ojito, a la hora de aplicarse las sombras y el delineado. Esto ayudará a que se vea mucho más bonito, más estilizado y que ese ojito de gato, es decir, se vea más levantadito de acá. Chicas, cuando se apliquen el tape, primero lo que deben de hacer es quitarle el pega porque trae mucho pegamento para que no vaya a dañar nuestra piel. Entonces se lo quitan en el bracito, acá en la manito y luego se lo colocan, se hacen su sombrita, su delineado, se lo retiran y ya van a quedar súper bien. Y es mucho más fácil. Yo lo he hecho y la verdad me ha salvado. Ahora, la cuchara sirve para no solamente disfrutar de la comida, por supuesto, ayuda como un encrespador. No sé si ustedes ya lo han utilizado este truco, pero yo les recomiendo que intenten hacerlo para que sus pestañitas sean más encrespadas. Con una cuchara lo pueden hacer. Este y muchos trucos más, por supuesto, que existen mañaneras. Podemos ponerlos en práctica para que nosotros les saquemos provecho al maquillaje, que nos veamos mucho más hermosas y destaquemos esas facciones naturales que todas tenemos. Estos consejos llegaron a ustedes gracias a Saba. Continuamos con más. Te no necesito.